y hola chicos estamos acá en otro vídeo más soy nick strange recuerden que tienen el link de la silla gamer en la descripción gamer 24 horas código descuento nick strange todo en mayúscula y ahora si les vengo a por primera vez hace bastante tiempo les vengo a hablar sobre un rumor que la verdad está bastante bastante suculento porque este rumor tiene que ver con punisher punisher este personaje que tuvo su propia serie que lo vimos en la segunda temporada de ver débil lo podríamos ver de regreso a la serie de ver débil lo interesante de todo esto es que puede volver para los thunderbolts eso sería épico ahora bien de dónde viene este rumor viene de un insider bueno es esta cuenta de twitter que ya la habíamos visto antes en el canal ya habíamos hablado de este filtrador gran parte de lo que él filtra no todo pero gran parte de lo que el filtra termina sucediendo pasó en spiderman nueva y home pasó en doctor strange in the multiversos madness es un filtrador fiable que de vez en cuando si es verdad que se equivoca pero ha filtrado cosas o ha soltado rumores que la verdad que la mayoría terminaron sucediendo bueno no importa el filtrador él dijo tuiteó lo siguiente y es esto que están viendo en pantalla y lo interesante no es solamente eso sino que le preguntan en los comentarios cuando cuando volvería y él pone en 2024 en 2024 su aparición él podría tener un cameo podría tener un cameo antes de dar débil una game pero si esto es cierto podríamos tranquilamente verlo directamente en la serie de dar débil o como les dije tal vez un cameo antes así como dar débil aparece en shihulk así tranquilamente podría aparecer punisher en alguna que otra serie tendría sentido que punisher aparezca en shihulk lo dudo porque esto recién se está empezando a rumorear a rumorear y cuando un rumor recién está comenzando casi siempre vemos esto uno o dos años después así que dudo mucho que sea para shihulk un cameo pero si lo veríamos en 2024 tranquilamente lo podríamos ver en los thunderbolts en algún momento sea capaz que ni siquiera como un integrante oficial tal vez como un cameo no 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 sabemos bien lo que puede llegar a pasar con este personaje pero yo tomaría este rumor tomaría este rumor porque ya se había hablado del regreso de punisher pero ahora que este insider que esta cuenta ya ha tuiteado esto la verdad que yo deseo creer deseo tener fe aparte es un personaje que me gusta mucho y siento que podría encajar tranquilamente en este universo de las calles de marvel porque bueno como sabemos va a haber superhéroes de calle digamos como dar débil shihulk spider-man y acá podría entrar tranquilamente el punisher que bueno más que un héroe sería un antihéroe pero podría servir la verdad que a mí personalmente me serviría bastante pero bueno este fue el vídeo de hoy si le gustó no olviden darle un like de comentarlo y también de compartirlo que lo que le den me gusta a mí me ayuda muchísimo que le den me gusta este vídeo posta tienen un videito por acá eso es todo bye